Sí, es un acuerdo que se firmó el año pasado, en septiembre, antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahora se está haciendo un escándalo porque se habla de que México está permitiendo que satélites rusos puedan ser utilizados para espiar el espacio aéreo mexicano de América del Norte. Lo cierto es que estos acuerdos se firman con todos los países y no tienen el propósito de espiar a nadie ni de afectar la soberanía de ninguna nación. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Pues que está la guerra y por eso estamos planteando que se busque el diálogo y pacificar. En conclusión, a nosotros que no nos metan en sus asuntos. México tiene una política de neutralidad. Y lo que queremos es una solución pacífica a esa controversia. Ayer Marcelo pidió a la Agencia Espacial Mexicana sobre información sobre este tema, aunque ellos dijeron que tenía que aprobarse y que las autoridades de Rusia lo firmaran, que esto ya está confirmado que sí lo firmaron. Entonces, ¿cuál es la situación? Pues es esa que le estoy explicando. Pues imagínense para que intervenga un expresidente de México a decir que estamos tomando partido y que se está comprometiendo la soberanía de México. Cuando son acuerdos que se han firmado también con Estados Unidos y con otros países. Pero es parte de lo mismo. O sea, es politiquería, oportunismo, elecciones. Entonces, no creo yo que pasen las cosas a mí así. Y mientras tanto, que no nos metan a nosotros. ¿Se dará a conocer la información del canciller? ¿Se va a dar a conocer la información que habló el canciller Marcelo con el ministro? Sí, 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 toda la información. Pero nosotros no somos bélicos. Nosotros tenemos relaciones con todos los pueblos del mundo. Cuando se solicita la información a las dependencias, no hay información. Por eso uno tiene que preguntar por eso, pero yo estoy ahora informándole. Soy representante del Estado mexicano, le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra, sí a la paz. La política nuestra es de neutralidad. No estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo. ¿Qué se trató, que se habló con el canciller Serguéi Lavrov de Rusia? Porque esa información, pues si en algún momento se va a dar a conocer. Pues a los países involucrados y a otros más se les entregó nuestra propuesta. Nosotros no vamos a tener injerencia en este tema tomando partido. Lo que queremos es la paz.